Mirá lo que nos encontramos acá, una entrevista de parte de The Gamer en donde dice con todas las miradas puestas en Sweet Baby, los desarrolladores siguen con su trabajo. Entonces, tenemos a una consultora que se dedica activamente a atacar a los jugadores, a todos, a la enorme mayoría, a las mismas personas que necesitan en realidad para ganar dinero, a esas mismas personas, a las que teóricamente deberían ser sus clientes, y encima tenés a medios como The Gamer, entre varios más, que se toman el trabajo de defenderlos, que sabemos perfectamente que es para intentar impulsar más la narrativa y engañar a unos cuantos incautos. Hay muchos medios que hacen esto y solo lo hacen por dinero, nada más que eso. Por cierto chicos, si me quieren ayudar con un me gusta y suscribiéndose, me ayudan muchísimo para que el algoritmo de YouTube no me pegue tan fuerte. Entonces, la entrevista es con Grant Robert, quien lleva 25 años en la industria de los videojuegos y que, posiblemente, muchos de ustedes lo conozcan. Él afirma que la industria se encuentra en su peor momento en toda la historia, y ya te estarás imaginando entre varios motivos por qué haría esta afirmación. Entonces, él dice lo siguiente. Pero la estabilidad laboral no es el único factor en juego. Grant Robert trabajó recientemente durante un año y medio como director narrativo en Sweet Baby, una empresa de consultoría que, como todos los estudios de consultoría en el sector de los videojuegos, pasó desapercibida hasta principios de este año. Luego, de repente, apareció en todas partes. Claro, y es que el juego del escuadrón, si es que sirvió para algo, fue para exponer a Sweet Baby y, después de esto, exponer un montón de otras consultoras que hacen lo mismo a menor escala. Pero bueno, escucha esto. Una campaña de odio dirigida contra la empresa, que a menudo conduce al acoso y el abuso de sus empleados, pinta a Sweet Baby como muchas cosas que no son. Por un lado, los pinta como poderosos cuando los consultores tienen muy poca influencia en el aspecto final de un juego. Los detractores más moderados atacan al estudio por ofrecer consultorías sobre diversidad, equidad e inclusión, o sea, DEI, a varios proyectos AAA, mientras que los peores acusan al equipo de chantajear a los desarrolladores de juegos, obligándolos a hacer juegos woke. A ver, pero si fue la misma CEO de la consultora la que afirmó en una conferencia hace años que, en el caso de que las empresas no acepten consultoría, tienen que presionar y extorsionar hasta que la terminen aceptando. Esto es lo mismo que intentaron con BlackMeet Wukong, pero el estudio detrás se negó a pagar esos 7 millones de dólares y por eso vimos una campaña tan grande de los medios de comunicación intentando ensuciar al estudio y al juego, que ya lleva 20 millones de copias vendidas, pero bueno, sigamos. A lo largo de 2024, culminó en lo que muchos llaman Gamergate 2.0, pero en el centro de todo esto se encuentran personas como Grant Robert, quien hasta hace poco era uno de los 16 ampliados de Sweet Baby. Simplemente ha estado haciendo su trabajo, aunque pocos parecen darse cuenta de lo que realmente implica ese trabajo. Y me causa gracia porque presentan a la consultora como algo pequeño, de nuevo, como si fuera una especie de víctima, lo presentan desde ese punto de vista. Así me suena este artículo en términos generales, cuando sabemos que Sweet Baby trabajó en grandes franquicias como God of War, Ragnarok, el juego del Escuadrón, Spider-Man 2 y posiblemente el próximo Assassin's Creed Shadows, por lo que parece, debido a que el aseo de Sweet Baby tiene vínculos con Ubisoft y la hemos visto en una fotografía del equipo que formó parte de ese juego. Pero bueno, sigamos. Sigo diciendo lo mismo que vengo diciendo desde hace ya no sé cuánto. Si como desarrollador no tenés idea qué estás haciendo, ¿para qué lo haces en un primer momento? Pero bueno, sigamos. En octubre de 2023, el debate sobre Sweet Baby comenzó en los foros. En estos foros se hizo referencia a su trabajo en los videojuegos como posiblemente uno de los mayores escándalos en la historia de los videojuegos, como documentó Kotaku. La publicación hizo referencia específicamente al trabajo de esta consultora en Alan Wake 2 y Marvel Spider-Man 2, argumentando que la compañía obligó a los estudios a agregar más diversidad a ambos juegos. En febrero de 2024, con el juego del Escuadrón, se volvió popular, al menos en las esferas de los juegos hardcore. Una de las partes más frustrantes de los acontecimientos del último año y medio es este increíble nivel de malos entendidos, tanto deliberados como asistidos. No es así como funciona. Esto no es lo que hacemos, fue lo que dijo Robert. No pusimos banderas del orgullo en Spider-Man 2. Todo esto ha estado en internet, todo está ahí. No hicimos a Saga Negra en Alan Wake 2. Eso no es lo que sucede. Ahora, si no obligaron a nadie, cosa que se contradice con lo que afirmó su CEO, pero bueno, ¿por qué no lo aclaran? Pero frente a otros medios, en lugar de dar entrevistas a medios, los cuales controlan todo lo que se dice para dejarlos bien parados, ¿por qué no se presentan frente a personas que estén dispuestas a hacer preguntas que quizás sean un poco incómodas? Evidentemente, ninguno de nosotros sabe hasta qué nivel de profundidad consultoras como Sweet Baby modifican los juegos. Podemos hacernos una leve idea debido justamente a los créditos, debido a lo que vemos, a lo que jugamos, pero no sabemos si todo es responsabilidad de esta consultora, o una parte, o lo que sea. Pero si quieren tanto limpiar su nombre, su reputación y todo ese tipo de cosas, la verdad es que ayudaría a que sean un poco más transparentes, y que sobre todas las cosas, dieran entrevistas a lo que serían otros medios de comunicación, e incluso te diría hasta a youtubers un poquito más conocidos. Pero bueno, sigamos. Y dice lo siguiente. Uno de los aspectos más frustrantes para Robert es que esta campaña de odio de mala fe ignora otros aspectos del trabajo de la empresa. Sweet Baby es una empresa de desarrollo narrativo que es contratada por otras empresas, y a veces eso es por autenticidad y diversidad, pero es principalmente una empresa narrativa. Una de las cosas más frustrantes de todo esto es algo como, esto es lo que hace Sweet Baby, son una empresa de ahí. Odio de mala fe, por no sé, exponer datos. Siempre lo mismo, que es odio, que son haters, etc. Simplemente por exponer datos es realmente increíble. Pero bueno, después le preguntan cómo trabaja teóricamente la consultora y dice lo siguiente. La forma en que lo pienso es como si tuviera dos ejes. Está el eje del alcance de lo que hacemos en un proyecto, que va desde hacer toda la narrativa del juego, la creación del mundo y la escritura y la dirección narrativa, hasta leer el documento de diseño de alguien o consultar la biografía de un personaje. Y sí, a veces eso toma la forma de autenticidad, sensibilidad y diversidad y cosas así. Claro, el gran problema es que eso tiene máxima prioridad, y por eso ves personajes y franquicias que se van destruyendo poco a poco. Porque la esencia de esa franquicia y de ciertos personajes queda en un segundo plano. Pero bueno, sigue y dice lo siguiente. El otro lado de todo esto son los estudios con los que trabajamos. Desde grandes empresas como Insomniac, Sony y Microsoft, hasta pequeñas empresas independientes y otros proyectos apasionantes o proyectos estudiantiles. Lo que pude hacer allí fue trabajar en un montón de proyectos diferentes y hacer muchas cosas a diferentes escalas. Desde escribir guiones cinematográficos para algo enorme, hasta leer el documento de diseño de alguien. Hacemos todo tipo de cosas. Pero todo es porque una empresa vino a Sweet Baby y le dijo, por favor ayúdenos a ser la mejor versión de lo que podemos ser. La mejor versión de lo que podemos ser, eso es lo que dijo, escuchaste ¿no? Si un desarrollador tiene que ir a pedir ayuda en esta clase de cosas cuando es su trabajo, no debería estar haciendo ese trabajo, es así de simple. Pero bueno, sigamos y escuchá esta parte. Ves las miniaturas de YouTube y hay un pequeño logo de Sweet Baby en ellas. Me hubiera encantado trabajar en Dragon Age de Bayward. Esa serie es genial, pero no, no trabajamos en Dragon Age. La lista de juegos en las que no trabajamos es bastante grande, pero no lo sabrías mirando las miniaturas de YouTube y las publicaciones de la gente en Twitter. La desinformación en internet no es nada nuevo, en particular en YouTube y Twitter. Teniendo eso en cuenta, Roberts cree que una campaña como la que estamos viendo ahora era inevitable. Y dijo, creo que si no hubiera sido Sweet Baby el objetivo de todo esto, probablemente hubiera sido otra persona o otra compañía supongo. Y han sido otras personas que no están relacionadas con Sweet Baby o que no hacen el mismo tipo de trabajo. Porque creo que es parte de esta guerra cultural más amplia que ha sucedido, que nunca ha desaparecido en Occidente y en algunos aspectos también lo está en Oriente. En aquel entonces, hace 10 años, la gente se hacía un nombre gracias a su apego a Gamergate. Así que esa parte no ha cambiado, pero ahora parece ser mucho más fácil. Me causa gracia cuando habla justamente de desinformación cuando son estas personas las que hablan desde ciertos medios y esperan que creamos su palabra y nunca muestran absolutamente nada como evidencia. Cuando irónicamente, creadores de contenido y grandes tuiteros sí proporcionan pruebas de lo que afirman. Pero claro, para ellos es desinformación porque no sigue su narrativa al pie de la letra. Claro, campeón, seguro, lo que vos digas. A lo que voy con esto es que, si fuera realmente un poco más honesto, las críticas bajarían bastante. Aunque sin dudas, muchas se mantendrían porque los jugadores quieren a estas consultoras lejos de los videojuegos. Pero bueno, sigamos. Muchos están haciendo carrera a partir del odio hacia Sweet Baby. Sería demasiado para cualquiera y más aún para una empresa de solo 16 empleados. Pero Robert dice que respondieron simplemente volviendo al trabajo. Claro, acá te dice que están haciendo carrera en realidad porque, bueno, conseguís visitas y generás suscriptores justamente hablando de Sweet Baby, cuando en realidad hay otros temas que venden muchísimo más, si vamos al caso. Pero simplemente nos dedicamos a exponer este tipo de cosas y ya está. Aparte, si vamos al caso, ¿qué se supone que hicieron hasta, no sé, principios de este año? Que fue cuando explotó todo lo de Sweet Baby. No tiene sentido lo que está diciendo. Es una narrativa completamente falsa. Pero bueno, después dice, no hay mucho que puedas hacer públicamente para evitar que la multitud se vuelva a fijar en ti o que se acerque a otro lugar. Sí, es horrible que la gente nos esté enviando amenazas para eliminarnos. Le digo así por la plataforma, espero que se entienda. Y tratando de revelar información personal y enviando amenazas literales de bomba al edificio donde está el estudio, pero tenemos trabajo que hacer. Bueno, primero que nada, si fueran amenazas tan graves como él dice, dudo seriamente que las estaría, no sé, expresando de forma tan, no sé, tan suave como lo está haciendo, tan, como si no pasara nada, ¿no? Es lo mismo que yo dijera, uy, se me cayó una taza de café. Es más o menos igual el tono que está usando. Pero bueno, a ver, yo quiero ver evidencias de todo eso. Y digo porque si son amenazas tan graves como la de desvivir a alguien o la de poner una bomba en un estudio, en un edificio, convengamos que no son cualquier clase de amenazas. Alguna clase de evidencia debería existir sobre dichas amenazas. ¿Dónde están? Y de nuevo, se supone que hay que creer lo que dicen sin ninguna clase de pruebas, ¿se entiende a lo que voy? Pero bueno, sigamos. Robert dice que esto tampoco ha impedido que Sweet Baby consiga trabajo. Cuando realmente alcanzó su punto máximo, cuando Elon Musk tuiteaba sobre nosotros, las empresas se pusieron en contacto con nosotros en privado y no mostraron su apoyo. Nadie nos retiró ese apoyo. Creo que la razón por la que hemos tenido más apoyo en privado que en público es porque cuando la gente habla públicamente, sabíamos que se estaban exponiendo a ataques. Che pregunta, ¿y por eso rediseñaron todo el sitio web para ocultar a todos sus socios? Tremendo el nivel de apoyo realmente. La mayoría de los proyectos en donde trabaja una consultora en mayor o menor medida están vendiendo mal y van a seguir vendiendo cada vez menos y menos. Es así simple. Pero bueno, escucha esta parte. El mundo es como es ahora. Estos juegos son más inclusivos para la gente. Los juegos son más auténticos. Y no importa si piensas que es verdad o no, está pasando. Así que no importa lo que hagan estas personas, no nos van a detener, no van a detener el mundo como es ahora. Cuando dice, no importa lo que hagan estas personas, sos consciente que está haciendo referencia a vos y a mí. Así que escuchaste, ¿no? No vamos a detener el mundo como es ahora. No vamos a poder detenerlos. Esta gente no se va a rendir y tienen el poder suficiente para seguir adelante. No se van a rendir hasta que toda la industria o la gran mayoría caiga en sus manos. Sweet Baby es una de tantas que forma parte de todo esto. Como este medio, por ejemplo, The Gamer, que es un medio de cuarta. Y se hacen las víctimas, en teoría, y se hacen los que no tienen gran poder, y se hacen los que no pueden influir demasiado, cuando sabemos perfectamente que es todo lo contrario. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque este tipo de gente siempre, pero siempre, se victimiza. Siempre hace lo mismo. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Dejame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.